Sobre esto, ¿cuál es el objeto de la pericia? ¿En qué arte es importante este perito para que nos ilustre? Sobre una cuestión de ciencia. Por la aplicación del plan de igualdad. Bueno, pero la aportación del plan de igualdad, eso es un documento. Es decir, el estudio, se ha realizado un estudio sobre el plan de igualdad en la empresa y de ahí se han sacado unas conclusiones de otras cosas que son el objeto de la ampliación de nuestra demanda en su momento, la que hemos manifestado también esta mañana y allí vienen todas recogidas. Esto no es… La sala lo estima que eso no es pericial. Es decir, si hay algún documento a ratificar o a reconocer, es otra cosa, pero no será una pericia. ¿Qué consta la protesta, señoría? ¿Eh? ¿Qué consta la protesta, señoría? ¿Y nada más? ¿Quiere que ratifique algún documento? Sí, sí, claro. Pues que pase. No, no, testigo peritón. Claro, claro. Ahora nos lo dirá. Eso ahora nos lo dirá. Cuando pase. Cuando pase lo conoceremos todo. Yo primero. Mientras imposible. ¿Eh? Mientras imposible. Y aunque va, aquí no pone nada, ni está en el listado ni nada. Aquí en el listado no veo yo nada. Yo no veo nada. Ahí. ¿Qué informe? Vale. Buenas tardes. Mi nombre es María Ángeles Bustamante Urbano y mi DNI es 7371 753. ¿Quiere aproximarse aquí a la mesa un momento? Sí, claro. Quiero observar estos documentos y decirme si los reconoce. ¿Usted intervino en la concepción de estos documentos? ¿En qué condición? ¿Esto lo firma usted? ¿Esa es su firma? Sí, titulación la que acaba de decir. La que acaba de decir. La que acaba de decir. Bien, reconocidos los documentos. Sí, no. Esto ya se les ha pasado. Se les ha pasado. Se les ha pasado. Pase otra vez ahí. No, no. No es pericial propiamente. Es un testigo perito. Testigo perito. Porque ha confeccionado el documento según me ha dicho. Según me acaba de decir. Sí. Y por eso se ha podido ratificar el medio. ¿Eh? Simplemente. ¿Esto? En la demanda se puso algo sobre esto. En la ampliación de demanda. ¿Perdón? En la ampliación de demanda, sí consta. En la ampliación. En la ampliación. ¿Alguna pregunta? Sí, señoría. Vamos a ver la documentación. Este informe que ha emitido usted lo ha hecho en función de una documentación obtenida. Sí. ¿De quién la han obtenido ustedes? Sí, pues el informe ha sido realizado a raíz de un análisis documental, junto con los testimonios de la señora Julia Sorni Moreno, delegada de Igualdad de la sección sindical de la OJT del País Valenciano en Radio Televisión Valenciana. Bueno, se analizó el plan de igualdad, el convenio, todas las actas del proceso del ERE, el informe de gestión del 2012 y, bueno, también los dos, la memoria y el informe de PVC. La documentación que se aporta, veo que está toda…, los nombres están tachados. Sí. ¿Datos personales también, el motivo? Sí, pues el motivo era para no vulnerar la ley de protección de datos, porque en principio son personas que se ha hecho un trabajo de campo y… No, pero es que la vulneración o no de una ley es un problema jurídico. Por muy licenciada en derecho que sea tal y cual, es una calificación. Muy bien. No nos sirve. Los originales con los que usted ha trabajado los tiene aquí y están sin tachar ni nada. Sí, están aquí todos. Vamos a ver, usted recibió el consentimiento de estas personas para poder utilizar esta documentación, en este caso su compañera, claro. Sí, mi compañera, mi compañera. Yo, personalmente, no mi compañera. Vamos a ver, usted es… Que ha sido la que ha hecho el estudio de campo y la que ha hecho el tema relacionado con… ¿Podría explicarnos brevemente las conclusiones? Sí, claro. Bueno, las conclusiones que se han extraído del estudio que se ha llevado a cabo… Son las que están explayadas en los documentos, ¿no? Sí, 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 efectivamente. No hace falta, si no es algo que no se pueda sacar de ahí. Vamos a ver, en concreto, ¿se ha podido detectar a madres que han sido despedidas, en concreto, bajo la alegación de excedencia por cuidado de hijos? Sí, sí. Hemos podido detectar, concretamente, cinco mujeres en situación que se han visto vulneradas a sus derechos porque estuvieron en capacidad temporal y luego eso les ha supuesto un problema y un perjuicio debido al punto 3 de las cuestiones en cuenta para poderte despedir y eso. Señorías, en todo caso, por ver, más que nada, el escrito de la empresa donde consta la causa del despido, que es en el documento 164 de esta parte… Pero eso se le pregunta porque lo presenció. No, ese documento se lo entregó la trabajadora para su valoración. Entonces, por eso quería, en todo caso, que lo vieras o reconociera el documento. Sí. ¿Qué número de documento es? El 164. No, no, que se acerque aquí. Aproxímese aquí. Sí, claro, por supuesto. ¿Este documento lo conoce? Sí, sí, que lo conozco. Dígame la razón por qué lo conoce. Bueno, pues la razón por la cual la conozco es que es un certificado de empresa de una de las trabajadoras que han estado en la industria de campo porque no hemos podido recibir información por parte de la empresa de ningún tipo. Y entonces hemos tenido que indagar porque nos llegaban un montón de cuestiones. Pero usted conocía a esta trabajadora. No, no, yo no. A través de la señora de la verdad. Vale. Y entonces, pues, en el inicio cuando la despidieron y le dieron el certificado de empresa... Usted no ha hablado con la trabajadora. Yo no, ha hablado la... O sea, que es de oídas. Esto lo sabe usted porque se lo han dicho. No, porque el informe que hemos hecho entre... No, no, una cosa es el informe, otra cosa es los datos que constan en el informe. Sí, esto es claro que está recopilado por parte de la trabajadora y delegada. Pero eso es porque se lo han dicho, porque se lo han dicho a usted. En función de esa documentación que le ha facilitado su compañera y que de oídas le ha comentado a usted las incidencias, ¿podría indicarnos si usted ha visto alguna discriminación, ya sea directa o indirecta, durante todo el procedimiento del despido? Bueno, pues, en el procedimiento del despido se observan posibles indicios de discriminación directa relacionado con... Eso es también un problema jurídico. Si hay una discriminación directa o indirecta, es un problema nuestro. No es un problema para peritar ni para testificar. Pues, díganos, dentro de los hechos que usted ha examinado, ¿dónde ha podido localizar usted algún tipo de discriminación? Bueno, pues, en el caso de las cinco trabajadoras que hemos comentado, que estaban en situación de IT, pero todo estaba relacionado con el embarazo. En realidad no era un embarazo de riesgo, pero sí un riesgo... No era un riesgo durante el embarazo, sino un embarazo de riesgo, por una parte. Por otra parte, también, a través de las reducciones de jornada y excedencia por cuidados de hijos, que se tiene el caso de una trabajadora que ha tenido una indemnización menor de la que le correspondía. En principio, las excedencias por cuidados de hijos también es el caso que acabamos de ver, el caso B5. Y luego, además, las excedencias por cuidados de hijos, en principio, no ha quedado nadie que estaba en esa situación que conozcamos, porque tampoco se han pasado datos. Y luego, pues, hubo una indagación en la zona del área técnica, porque era la más grande, la más amplia, y donde se habían dado más casos y más solicitud de información relacionada con el tema de los derechos vinculados a la conciliación y a la no discriminación y a la igualdad. Y entonces, se decidió trabajar con esa área. Vamos a ver, dentro de lo que son los criterios de selección, el tercero en concreto, el tercero, ¿podría decirnos si también ha encontrado ese tipo de discriminación? Sí, porque en el tercer criterio ocurre que se habla de solo el riesgo del embarazo y no embarazos de riesgo. Y, bueno, son enfermedades causadas por el embarazo. Y, por tanto, aunque se presentó una queja por parte del comité, porque se consideraba que muchas cuestiones de estas podía haber o provocar un trato discriminatorio, finalmente, pues, no se clarificó ni se contestó exactamente en qué consistían los criterios, los baremos y el orden de salida de las trabajadoras y trabajadores. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Cuál es su vinculación con UGT? SEÑORA PRESIDENTA. Mi vinculación con UGT, yo trabajo, soy la responsable del Departamento de la Mujer del UGT del País Valenciano. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Está vinculada usted laboralmente a UGT? SEÑORA PRESIDENTA. Sí. Pues, no hay más preguntas. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Alguna pregunta a UGT? SEÑORA PRESIDENTA. Sí, con su línea. Usted ha dicho que usted se ha basado en la información de delegado sindical. Mi pregunta es, ¿usted ha tenido en cuenta en algún momento cuál es la distribución por sexo en la capa directiva de la sociedad? SEÑORA PRESIDENTA. No, a priori, lo que hemos analizado son los informes y los documentos que hemos detallado al principio, el informe de PricewaterhouseCoopers, pero sí que es verdad que existe una situación de posible discriminación vertical, porque si se va al plan de igualdad diagnóstico y se ven determinados puestos, en la página 63 del plan de igualdad se habla de manera explícita de que existe discriminación salarial en contra de las mujeres en RTVE Valenciana, página 63 del plan de igualdad. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Usted conoce cuántas personas ocupan el cuerpo directivo de la sociedad en la actualidad? SEÑORA PRESIDENTA. No. ¿Desconoce también, entonces, cuáles son hombres y cuáles mujeres? SEÑORA PRESIDENTA. Claro, porque los datos no se nos han proporcionado. SEÑORA PRESIDENTA. No se le han proporcionado. SEÑORA PRESIDENTA. Claro. SEÑORA PRESIDENTA. Es que solo se ha basado en los que se les ha facilitado la delegada sindical. SEÑORA PRESIDENTA. Claro, porque sí, se han pedido…, aquí hay un montón de papeles. SEÑORA PRESIDENTA. No, no, claro. Usted dice, en un momento dado, en las conclusiones de su informe, que parecen apreciarse indicios de que se juegue con criterios subjetivos para hacer la cronología de los despidos. SEÑORA PRESIDENTA. Sí. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Por qué llega a esa conclusión? SEÑORA PRESIDENTA. A esa conclusión se llega porque en el caso del ERE hay tres tandas de despidos. La primera tanda mayoritariamente es de mujeres, la segunda tanda también y luego la tercera tanda es cuando se baja el número y se decide repescar un total de 186 trabajadores y trabajadoras. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Usted ha considerado, a la hora de analizar esos datos, qué categoría profesional tenía las mujeres y a qué necesidades de tipo organizativo y productivo respondía a su puesto de trabajo? SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, pues eso es lo que hubiéramos querido tener presente, pero como eso nos ha pasado la documentación… SEÑORA PRESIDENTA. Sí, claro que lo tenemos presente, pero nos han pasado la documentación y hay aquí papeles en el anexo. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Lo han tenido presente o no lo han tenido presente? Si no le han pasado la documentación es que usted no ha podido tenerlo presente. SEÑORA PRESIDENTA. Claro, le he dicho que me hubiera gustado tenerlo presente, pero que no lo he tenido. SEÑORA PRESIDENTA. Pero ¿por qué no me han pasado la documentación? SEÑORA PRESIDENTA. Contestaba. Bien. Usted también afirma que no queda ni un solo trabajador con jornada reducida. ¿Es correcto eso que dice usted? SEÑORA PRESIDENTA. ¿Que no queda ningún trabajador con jornada reducida? ¿A qué apartado? SEÑORA PRESIDENTA. Sí, que tras los despidos operados no quedan trabajadores con jornada reducida. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, lo que decimos es que no es que no queden trabajadores con jornada reducida, lo que decimos es que las personas que estaban en situación de jornada reducida les han indemnizado con menos cantidad de dinero que les correspondía. Y la sección sindical de la OJT intentó, por todos los medios, que se dijeran los criterios y cómo se había sacado el cómputo. Y hay una diferencia de unos dos mil y pico euros. SEÑOR PRESIDENTA. ¿No más preguntas? ¿Uso? SEÑOR PRESIDENTA. ¿La generó bien? Voy a retirarse y voy a darse un mensaje ahora. SEÑORA PRESIDENTA. Vale. SEÑOR PRESIDENTA. ¿Hay alguna prueba personal más? SEÑOR PRESIDENTA. ¿Hay alguna prueba personal más? SEÑOR PRESIDENTA. ¿Hay alguna prueba que haya cumplido por dos actores? SEÑOR PRESIDENTA. ¿Cuatro? ¿Qué? ¿Testimicales? Pues entonces lo dejamos para mañana. Se interrumpe la sesión hasta mañana a las nueve y media. SEÑOR PRESIDENTA. Gracias. Gracias.